Desde la avenida intercomunal Guarenas, Guatire, allí está Leina Sanguino que nos tiene toda la información. Sí, tal y como lo señala Francis, el gobierno nacional hoy trae buenas noticias para los mirandinos, específicamente Guatire, Guarena, y es que acá en la calle La Ceiba se va a generar importante información que el ministro de transporte, Juan García Tuzán, va entonces a emitir en estos momentos en compañía del presidente del metro de Caracas, Jaimán Altrudia. Adelante, ministro. Sí, muy buenos días. Nos encontramos en la intercomunal Guarenas, Guatire, haciendo importantes anuncios al pueblo de Miranda en materia de vialidad y en materia de obras públicas. Como es bien sabido por todos ustedes, estamos inaugurando hoy obras asociadas a la construcción del tren de cercanía del metro Guatire, Guarenas, Caracas. Estas son obras complementarias asociadas a esta obra de envergadura que van a beneficiar y a descongestionar el tránsito que todos vivimos diariamente lo que está pasando en esta importante intercomunal. Esta obra de ocho kilómetros va a beneficiar a la población de Guarenas, Guatire, Caracas, Higuerote, Caucagua y las personas que hacen uso del oriente del país hacia la Gran Caracas. La obra tiene ocho kilómetros desde la calle Las Flores, si lo podemos apreciar aquí en el mapa, desde la calle Las Flores, ocho kilómetros hasta el acceso al distribuidor de Cazarapa. Y también vamos a inaugurar 500 metros en la norte-sur que comunica la carretera nacional con la intercomunal Guarenas-Guatire. Y en el marco nacional del plan nacional de vialidad, también rehabilitamos la carretera nacional que da con los llenaderos de combustible de PDVSA, rehabilitamos la carretera nacional en su totalidad ocho kilómetros de vialidad al servicio del pueblo mirandino. También para los usuarios de la Gran Mariscal de la Cucho tenemos importantes anuncios, que es la pista norte-sur, la que viene desde el distribuidor metropolitano hasta el distribuidor Cazarapa. Ya está prácticamente totalmente rehabilitado su carpeta asfáltica nueva con desmarcación y señalización reflectiva. Ya en tres semanas, con el favor de Dios, concluimos esa importante pista. Y el Ministerio de Transporte también está trabajando en la pista sur-norte, desde Guarenas hasta el distribuidor metropolitano. Esa estará concluida, si Dios quiere, para el primer trimestre del año 2013. El Ministerio de Transporte también ha venido trabajando en los tramos desde Guarenas hasta Caucagua en ambas pistas. Ahorita hemos recuperado los tramos que estaban más críticos y estamos haciendo bacheo. Y para finales del 2013, la autopista Gran Mariscal de la Cucho debe estar totalmente rehabilitada al servicio del pueblo mirandino. Nosotros, como Ministerio de Transporte Terrestre, recibimos la vialidad de Miranda totalmente deteriorada. Y poco a poco hemos ido cerrando el ciclo y la estamos mejorando. Estimamos que para finales del 2013, la vialidad de Miranda debe estar recuperada en un 70% al servicio del pueblo de Miranda, que es lo que quiere. Y esas son las instrucciones y las directrices de nuestro comandante, en el marco del vivir bien, en el marco de la eficiencia, poner en el corto tiempo las obras al servicio del pueblo venezolano. Y hoy lo estamos viendo aquí en Miranda. Yo le quiero dar la palabra al compañero Elías Agua, quien mientras estuvo al frente de la Vicepresidencia de la República, siempre estuvo pendiente de todos los problemas del país. Y específicamente en el tema de vialidad. Es por eso que hoy quiero que nos hagan un comentario de esta importante actividad que estamos desarrollando el día de hoy. Gracias, compañero Ministro General García Tucén, a todos los alcaldes del Eje Guarena-Guatira, a nuestros alcaldes. También quiero saludar la presencia de Alambrito Díaz, Víctor José Díaz, que está con nosotros, vaquebolista, que tiene que volver para Panteras de Miranda. Saludos a todos, al Presidente del Metro, Ayman El Trudy, y especialmente felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de esta importante obra, de esta solución vial. Yo recuerdo cuando el General García Tucén asumió, el Presidente nos pidió que comenzáramos a pensar, primero acelerar todas las obras, como se han acelerado. El Metro de los Teques, que pronto va a ser inaugurado por nuestro gobierno bolivariano, el Metro Cable Mariche, el Cable Tren Bolivariano, reiniciar con fuerza las obras del tren de cercanía Guatira-Guarenas-Caracas, que ya es visible en los adelantos que tiene esta importante obra. Y paralelo a eso, se aprobó un plan, estando el Presidente en Cuba, recuerdo, se lo enviamos, firmaba el Ministro y yo, y lo revisó con detalle. Estaba a pocos días de la segunda operación que tuvo el año pasado, y eso es importante reconocerlo. El Presidente Chávez siempre ha estado al frente, siempre pendiente de los mirandinos y mirandinas, aún en los momentos más difíciles de su recuperación de salud. Y por eso queremos agradecerle esta nueva obra para Miranda. Chávez se ha ocupado de Miranda durante estos cuatro años. Frente a la ausencia de gobierno regional, el Presidente Chávez ha estado al frente de importantes obras, impulsando importantes obras para el pueblo de Miranda. Y cuente usted, compañero Ministro, que nosotros, los mirandinos y mirandinas, no queremos pelear con ustedes, sino ayudarlos a que nos recupere nuestras vías, a lograr tener la mejor vialidad posible para los mirandinos y mirandinas, para que estas soluciones viales que van a agilizar, a mejorar la vida, al vivir bien, de todos los habitantes de Guarenas Huatire, pero también de los que vienen de Oriente. Y se le olvidó una cosa muy importante, que también el Presidente nos aprobó, que fue la culminación de la Mariscal de Ayacucho entre Nueva Cazarapa y Quemadito, para sacar todo el tránsito de Oriente de la intercomunal. De manera que a los huareneros y huatireños les va a quedar solita ocho canales, estos dos canales nuevos que estamos inaugurando, los dos que se van a entregar en los próximos días hacia la parte sur, más la intercomunal, más el tren de Guarena. Solo posible en la Revolución Bolivariana, solo posible con el Comandante Presidente Hugo Chávez. Gracias Chávez, gracias compañero ministro, compañero presidente del Metro, y felicitaciones a Guarenas Huatire por esta nueva vialidad de calidad, al servicio de su tiempo libre, de más tiempo para la familia. De verdad estamos muy contentos de participar en este evento, en esta obra, y ver cómo los esfuerzos que iniciamos desde la Vicepresidencia se cristalizan gracias a la eficacia cada día mayor de nuestro gobierno, del Comandante Chávez. Gracias, ministro. Para cerrar esta actividad, yo quiero hacer un anuncio, se me adelantó el compañero Elías, lo tenía para cerrar ya la actividad, que ya empezamos la construcción del tramo de autopista que va a unir el distribuidor Casarapa con el distribuidor Río Grande. A la cercanía de Quemadito, ya esa va a ser un tramo de ocho kilómetros, que va a tener dos canales, más un canal de servicio, y va a permitir, y permítanme darle el ejemplo, las personas que vienen de Caracas hacia el oriente del país, cuando llegan al distribuidor Casarapa, se encuentran con el cuello de botella que genera la intercomunal, Guarenas Huatire. Cuando es autopista, ellos tardan 60 minutos desde el distribuidor Casarapa hasta el distribuidor Quemadito, hasta la cercanía del distribuidor Quemadito. Cuando esa autopista está lista, solamente van a tardar, señores, ocho, de ocho a diez minutos, lo que significa que la gente va a andar menos estresada, como le dije, en el marco de vivir bien, esas son las instrucciones de nuestro comandante, esta obra está prevista hacerla en 18 meses, y le vamos a poner verdadera vocación de servicio, y verdadera pasión institucional para que las cosas salgan adelante. Con esta información, damos el pase nuevamente a los estudios. Bien, la recuperación y rehabilitación de las vías del Estado Miranda, obras que realiza el gobierno bolivariano para el buen vivir de todos los mirandinos.